Muchas gracias señora Presidenta, yo tenía una preguntita específica con respecto al proyecto, al impacto del proyecto, pero antes me voy a referir a algunas cuestiones que el senador Lewandowski hizo. Yo creo que si hay algo que nos une en nuestra intención es la vocación de que los fondos inmovilizados en la Argentina puedan ser puestos en la producción y eso genere empleo, que eso genere riqueza y que a su vez dé soluciones, soluciones habitacionales como creo que es el objetivo final que tiene este proyecto. Si me permito decir que no es el único proyecto que tenemos a disposición, el senador Zimmerman ha comentado esta iniciativa que existe desde el año pasado respecto de tener una mirada más general respecto al blanqueo de los fondos que están guardados o inmovilizados, discusión que dicho sea de paso no pudimos dar cuando se trató el blanqueo hace un par de meses atrás con la famosa ley Buñoz, en donde en ese blanqueo eran solamente para fondos exteriorizados, fondos que se iban a poner en blanco que estaban o están o estarían en el exterior. Con respecto a la pregunta en particular, la señora Presidenta dio una serie de datos bastante detallados. Lo que no me queda claro y quería saber si esa información está disponible es cuál es el impacto que esta ley tuvo en forma concreta, es decir, cuánto es el monto que se logró blanquear como resultado de esta ley, porque me da la sensación que la senadora nos dio información que es general del crecimiento de la construcción en la Argentina. De hecho, tomé nota, hablo de la necesidad de la recuperación de 110 mil puestos de trabajo dentro de la producción como consecuencia de la pandemia y todos tenemos que tener en cuenta que durante la pandemia la construcción fue una de las actividades habilitadas y que tuvo algún incentivo porque los fondos iban justamente a este tipo de actividades que eran los que estaban habilitados. No sé si se comprende la pregunta, si existe el monto. Digo, nosotros estamos restableciendo una ley para que se permita blanquear fondos y sean destinados a la construcción de vivienda, en esto estamos de acuerdo. ¿Tenemos ese impacto? No sé si se cuenta con esa información, por eso pregunto. Gracias, señora Presidenta.